En sesión de consejo efectuada la tarde de este martes 15 de agosto el alcalde Lenin Lara Rebadeneira junto a los ediles recibieron al secretario nacional del agua Humberto Cholango para definir temas relacionados con las competencias de agua potable y la creación de la mancomunidad entre los cantones Esmeraldas, Atacames y Río Verde El secretario dentro del diálogo con la primera autoridad municipal señaló que la repotenciación de la planta de agua potable que se realiza desde el gobierno nacional permitirá entregar agua potable de calidad a los hogares de los esmeraldeños En estos momentos ya desde primero de agosto por ejemplo ya el primer módulo ya está operativo estamos probando, pensamos ojalá hasta finales de octubre ojalá no haya ningún problema el segundo módulo ya también entrará a la prueba y así sucedió excesivamente tenemos avance de obra en un 65% de avance de obra física del nuevo proyecto Por su parte el alcalde Lenin Lara Rebadeneira asegura que la creación de esta mancomunidad y con una planta repotenciada será viable asumir las nuevas competencias de agua En las próximas semanas se tiene prevista una reunión entre diferentes instituciones como Senagua, EAPA San Mateo, Ministro, Municipios, entre otros a fin de llevar adelante este proceso añorado por los esmeraldeños